Muy buenas amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Waro's Warships, bueno, feliz navidad, feliz año nuevo, por si no los llego a ver antes, si no nos llegamos a ver antes, así que, bueno, feliz navidad, más que nada, ya que han pasado las navidades por este lado, bueno señores, como les va después de tanto tiempo, acá estamos presentando al Graf Stee, barco, gracias a la gentileza de Wargaming, está en mi puerto, primero lo tuve para testearlo, la verdad que apenas lo tuve, me pareció una bestialidad el barco, muy bueno, muy buena pegada, sus cañones de 280, la pucha, que hacen daño muy bien, muy bien, me llamó la atención los torpedos en la popa del barco, cosa que lo hace muy peligroso a la hora de perseguirlo, que más puedo decir de este barco, bueno, es un crucero de bolsillo, un crucero de bolsillo, como se lo nombró por parte de los ingleses, nosotros podríamos decirle que es un crucero pesado, ya que tiene sus cañones de 280 milímetros, si no mal recuerdo, 283 milímetros, hablando con Talleyrand, ahí les voy a dejar la descripción de, en el video de las leyendas navales, sobre el Graf Stee, la verdad que es un barco que nos toca muy de más cerca, nosotros, los argentinos, en nuestro país, porque la tripulación, perdón, de este barco, quedó, armó, o dejó su huella en nuestro país, aquí, quedaron dispersos en todo el país, pero, más que nada, se asentaron en Villa General Belgrano, una villa alemana, que hay en Córdoba, Argentina, muy linda, si tienen la oportunidad de visitarla, para que vengan y vean, y ahí están, los estaban, o están, digamos, los familiares de los excombatientes y tripulantes de esta hermosa nave que hoy tenemos para analizar, bueno, algo de historia, aparte de estar rodeando las Islas Malvinas, tuvo incursión sobre, sobre esa parte del Océano Atlántico, donde derrotó a varios barcos, no terminaba matando a la tripulación de los barcos, y los hundía, una vez puesto su capitán, ¿no es cierto?, una vez puesto a salvo los marinos, los ponía a salvo, y hundía los barcos que tenía como enemigos. En el Río de la Plata, venía solamente a hundir los barcos mercantes, que partían desde la Argentina, para Inglaterra, así que, bueno, estuvo ahí, luego pasó a Montevideo, porque en una de las batallas quedó mal trecho, el barco, y tuvo que ir a hacer sus reparaciones al puerto de Montevideo, ya que en el puerto de Buenos Aires, los bancos de arena, podían llegar a dejarlo encallado, digamos, y no poder salvarse. Así que ahí quedó en Montevideo, una vez enterado de que la flota inglesa se había armado nuevamente, y lo estaban esperando en la boca del Río de la Plata, decidió su capitán liberar a sus tripulantes, a toda la tripulación, a todos submarineros, y por sí solo dejó, hizo explotar con cargas explosivas que llevaba al barco, al Graf Spi, ahí en el Río de la Plata, cerca del puerto de Montevideo, así que lo hundió, y luego su capitán se suicidó. Después, bueno, la historia que les conté al principio, todos esos marineros se repartieron en nuestro país, y la gran mayoría están afincados en Villa General Belgrano, un hermoso, un hermoso paisaje tiene ese departamento o lugar de nuestra querida Argentina, en la República de Córdoba, vamos a decir, saludo para todos los cordobeses, amigos que tengo. Bueno, yo tuve la posibilidad de viajar a Villa General Belgrano, Santa Rosa de Caramuchita, y la verdad que hay muchos, muchos, muchos de esa gente, muchos de esa gente, así que bueno, ahí tienen la historia, la voy a dejar en la descripción del video, el link sobre la historia de este barco en nuestro país, y la incursión militar que tuvo, por supuesto, y como fue, para que tuviera un poco más de victoria, los alemanes se me destrozan las neuronas, tengan en cuenta que he estado muy de fiesta, este 24 y 25, así que, bueno, estoy todavía con algo de resaca. Lo que vemos acá en la prueba de nuestro Graf Spee, es el escudo de la familia Spee. Graf Spee fue un admirante, en la primera guerra mundial, de una flota de barcos, que también está ahí en la historia, creo que eran, bueno, para no confundirlos, eran cruceros, que ahora llevan el nombre, los acorazados alemanes que tenemos en el juego. El Admiral Graf Spee fue el admirante de esa flota de barcos, en la primera guerra mundial. Bueno, dicho esto, la historia se encarga mi amigo Talleyrand, así que, vamos a ver la disposición del blindaje, en nuestro querido Graf Spee. Bueno, como verán, tiene todo el cinturón delantero, 19 milímetros, tenemos todo, todo el blindaje, 19 milímetros, que es, como les digo siempre, sería el blindaje espaciado, o es el blindaje que lleva recubierto el barco. Todo el blindaje, la cubierta tiene 19 milímetros, la superestructura, 13 milímetros, el castillo, que es donde va el comandante, o el capitán, 50 milímetros. Vamos a ir sacando todo esto, esto, es el único, es el único barco, que yo recuerde, ¿no?, que tiene blindaje de los cuartos auxiliares, sería esto. Y, bueno, la casamata no tiene, o sea, no está protegida la casamata. Bueno, vamos a ver lo que nos interesa. Tenemos, la cubierta de la ciudadela tiene 20 milímetros, esto, los proyectiles que vienen verticalmente, de arriba hacia abajo, bueno, todos los proyectiles vienen de arriba hacia abajo, pero digo que caen verticalmente, le hacen ciudadela tranquilamente. Fijémonos, en la, digamos, el cinturón, que no tiene mucho cinturón, pero lo que está acá al nivel del mar, tenemos un mamparo de torpedos, de ciudadela, de 40 milímetros. Y la ciudadela, apenas tiene, ya les digo, creo que tenía, no sale acá. Bueno, tiene un mamparo de la cubierta de la ciudadela. Después tenemos en la parte de popa, cubierta de la ciudadela, 70 milímetros, y en la prueba también 70 milímetros. No hay mucho para evaluar este tipo de blindaje que tiene este barco, si, lo que rescato es un poco lo que tiene, eh, 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 acá una pequeña inclinación, eh, que por ahí lo hace impenetrable de costado. Pero lamentablemente es un barquito que tiene solamente 39.400 de blindaje o de vida Con un blindaje que va de 19 a 16 milímetros Y tiene una protección contra torpedos del 24% O sea, es muy blandito Los puntos claves de este barco, o sea, los puntos buenos del barco Es su gran poder de fuego, nada más Vamos a trabajarlo como un cazador de cruceros Tratando de huir de los acorazados No hacerle frente a los acorazados Tengamos en cuenta que, como dije en la parte de blindaje No tiene nada de blindaje Es muy fácil comerse unas ciudadelas Inclusive hasta puede llegar a detonar el barco Hasta ahora no me han hecho eso, pero vamos a ver Bueno, pasemos a la batería principal Como dijimos, tiene dos cañones De... por tres... perdón Dos torretas Por tres... por tres cañones De 283 milímetros Acá por el tratado de Versailles Según nuestro querido amigo Talleyrand Eh... Los proyectiles no debían... O sea, para ahorrar un poco de peso Y todo lo demás Los proyectiles pesaban Eh... si no mal recuerdo Eh... 230 también 230 kilos puede ser Ustedes déjenmelo ahí en la descripción A ver si lo tengo acá a mano Eh... no recuerdo ahora en este momento Porque la verdad que estoy grabando Después de hace mucho Debería haberme hecho un machete Pero no lo hice Jaja Bueno Lo que pasa es que los proyectiles De la batería principal Eh... Pesaban mucho más De lo que... De lo que eran Los cruceros Eh... Homónimos Digamos Eh... Para la época ¿No? De esa época Así que Por eso el daño Impresionante que hacía Vamos a ver los números Acá está el nombre escrito Eh... Snarjos Era uno de los barcos Y el otro Era el... Eh... Genesiao La pucha Nunca me sale Eh... Eh... Genesiao Ay... No me sale Bueno No me sale la palabra Ustedes saben De que barco estoy hablando Genesiao Jaja No me sale la palabra Están acá En las torretas Incriptos Pero eran cruceros Cruceros Por eso le pusieron A las torretas Los nombres De este De esos barcos Que Trabajaron Con el Admiral Eh... Graf Spee Bueno Tenemos Un tiempo de recarga De 20 segundos Tiempo de girar La torreta De 180 grados A 25 segundos Una dispersión máxima De 170 metros Yo lo mejoré Un poquito Lo quiero mejorar A la dispersión Pero no es Tan mala Tampoco El proyectil El proyectil Ato explosivo Como dijimos 283 milímetros Con un daño máximo De 3200 La probabilidad De incendio Es de 22% El proyectil AP Lo mismo 283 milímetros Con un daño máximo De 8400 Y el alcance Del disparo Son de 16 kilómetros La velocidad Del proyectil Es de 910 kilómetros Eh... Metros por segundo Quiero decir 910 metros por segundo Es impresionante La velocidad Con la que sale El proyectil También teniendo 283 milímetros De cañón Eh... Es muy bueno Es muy bueno Para este tipo De barco Y este tipo De tier Estamos hablando Que es un tier 6 Eh... Eh... Y dentro De... Del juego Creo que es uno De los mejores Tier 6 Que hemos probado Hasta el momento Bueno Sigamos Baterías secundarias Tenemos 3 Por 2 De 105 milímetros Y después Tenemos Baterías secundarias De 150 milímetros De... Eh... Que hay dispersas En el barco 8 por 1 Eh... También tiene 16 kilómetros No Perdón Las baterías secundarias Tienen Eh... Ya te digo 4,2 kilómetros 4,2 kilómetros Después tenemos Los torpedos Que como dijimos Están apostados Atrás del barco Tiene un buen Radio de giro Buen radio de giro O sea que Podemos apuntar Hacia atrás Y también Nos permite Apuntar Hacia adelante Más o menos Hasta por acá Así en ese ángulo Podemos apuntar Y disparar Los torpedos Bueno Los tubos de torpedos Son de 533 milímetros De milímetros Tenemos 2x4 torpederos Eh... Tiene un alcance Muy bueno 8 kilómetros Y viajan A 65 nudos También es muy bueno Muy buena velocidad Muy buena Muy buen alcance Bien Defensa antiaérea Tiene una defensa antiaérea La verdad que bastante flojita Eh... Habría que ir mejorándola De a poco Pero es muy flojita Eh... Ya te digo A ver cuánto tiene 2 kilómetros A 2 kilómetros No hacemos nada Después tenemos La... Eh... Otra defensa antiaérea De 37 milímetros 4x2 Que esta tiene 3,5 kilómetros Y la multipropósito De 105 Que trabaja como secundaria Eh... 3x2 Esta tiene Ya te digo 4,5 kilómetros Que esa es la tipo Como siempre digo yo Pum pum Maniobrabilidad Tiene una velocidad máxima De 28,5 nudos Esto es Por lo que Nosotros le decimos Crucero pesado Eh... 29 nudos Para un crucero Es muy poco Muy poco Tengan en cuenta Que para apuntar Nosotros Siempre yo Al menos Utilizo Más o menos La regla Eh... Apuntando Siempre acá Eh... Le doy A unos 10 10 segundos Más o menos Eh... En la regla Le pongo 10 segundos A un crucero Por la velocidad Que lleva Eh... Bueno A este no A este habría que darle Un 8 segundos Más o menos Para poder darle En la ciudad Dijimos Velocidad máxima De 28,5 nudos 29 Radio de giro En círculo De 680 metros Y el giro Del timón 10,3 Acá no lo han tocado Después de... Del... Porque nosotros Nos dan Eh... El barco Primero para testearlo Antes de que salga A la venta Y después No lo sacan Y lo vuelven A poner Eh... Una vez puesto Ya Lo podemos tener Permanente En el puerto Y como pasó Con el Missouri Eh... No han tocado Nada Del Missouri Me lo habían tocado Al giro De timón 10,3 segundos Es bastante Aceptable Solo que no vamos A tener tiempo De hacer Eses Como estamos Acostumbrados Normalmente a hacer Eh... Con los cruceros Bien Ocultamiento Y... Lo detectan A 12,7 Eh... Yo la verdad Que lo mejoraría Un poquito más Por ahí De 8,5 Kilómetros Eh... Yo lo mejoraría Estoy Preparando A mi Capitán Eh... Ya te digo Pero yo Es posiblemente Le ponga Experto En ocultación Es muy posible Bueno Veamos Las skills Eh... Primero que nada Base de supervivencia Esto Lo necesitamos Mucho Para este tipo De barco Porque Como dije Lo rompen Muy fácil Y Debemos Escapar De eso De los barcos Que nos vayan A hacer daño Eh... Pero sin antes Nosotros Hacerle daño A los cruceros Que son nuestro Objetivo Principal Después Alerta por fuego Enemigo Esto está muy bueno Yo no lo sabía Eh... Sería como un sexto sentido En World of Tanks Está bueno Porque Sabemos Cuando nos están Disparando Entonces Tenemos Tiempo A girar A girar El barco Y poder evitar Eh... Los proyectiles Enemigos Está muy bueno Y Walter Me lo recomendó Antes de poner Cualquier otra cosa Eh... En estos puntos ¿No? Yo Eh... Le pondría Un poquito más De experto En puntería Eh... Bueno Prevención De incendio Lo incendia Muy fácil Pero Ya tenemos Bases de supervivencia Alerta por fuego enemigo Esto está Muy bueno Se los recomiendo Y después Pasamos A superintendente Para tener Las habilidades O las mejoras Que ya trae Eh... El barco Después de acá Bueno Como dije No sé si le voy a poner Experto en puntería O prevención De incendios Después Seguiríamos Eh... Ya voy a estudiarlo Un poco más Pero No sé si ponerle Alerta máxima O vigilan... No Eh... Vigilancia No No sé No, no En este punto Lo voy a pasar Por arriba Eh... Si voy a poner Experto en demoliciones Eh... Entrenamiento De fuego avanzado Y por último Le voy a poner Experto en ocultación Bien Esas son las Skills De nuestro capitán Vamos a ver Los módulos Que tiene Bueno Como ven Yo lo tengo En premium Casi todo Lo tengo en premium Menos el caza catapultado Todo esto Lo tengo en premium Eh... Para tener un poquito Más de supervivencia Lo bueno De este barco Es que trae Equipo de reparación El caza catapultado Y búsqueda hidroacústica Y búsqueda hidroacústica Acá en la búsqueda hidroacústica Eh... Ya me he dado cuenta Que no lo uso mucho Así que Posiblemente Lo voy a cambiar Por fuego Eh... Antiaéreo defensivo Que lo voy a poner En premium Y después El equipo De control de daño Lo puse en premium También Eh... Por esto De que Lo rompen Muy fácil Veamos las mejoras Yo le puse Modificación 1 De los armamentos Principales Después le puse Modificación 1 Del sistema de tiro Para que tenga una Eh... Menos dispersión Eh... Tengamos Un 20% A la velocidad máxima De los tubos de torpedos Y más 5% Al alcance máximo De la secundaria Y de los proyectiles De la secundaria Eh... Esto Sé por Walter Que él le había puesto Creo No sé si le puso Esta Modificación De las armas Antiaéreas O esta De la batería Principal Me olvidé de preguntarle Bien Después Modificación 1 Del control Del sistema De control De daños Para Los incendios Y por último Le vamos a poner Modificación 2 Del control Del control De daños Del sistema De control De daños Esto O La de engranaje Yo posiblemente Le ponga Esta Modificación 2 Del engranaje Para que Para que tenga Un poco más De giro El timón Y podamos escapar De... De las... De las... De el ataque enemigo Por supuesto Es más Se lo vamos a montar ahora Aprovechando que tengo algo de platita Que hice un poco de plata Bien Ya está Entonces Modificación 2 De la... Del engranaje De dirección Eso es lo que vamos a ponerle Poder último Después de ustedes Déjenme en los comentarios A ver que les parece Las modificaciones Que yo les he puesto Bien Vamos rapidito Porque si no Se nos acaba el tiempo Y no quiero hacerla muy larga Bien Banderita Yo le puse India X-Ray Para hacer incendios Y Víctor Lima Para hacer incendios También Que incendian muy bien Bueno Esta La experiencia Para el comandante Ya me queda una sola 333% De experiencia Para el comandante Después tenemos Novembre Forks Trox 5% Al tiempo De recarga Los consumibles Y después Le vamos a poner Eh India Yankee India Yankee Sirve para 20% Al tiempo De extinguir Un incendio Acá tengo Más Experiencias Para el comandante Reparación Del barco Bueno Esta no me parecieron Esta Sierra Mike No la ocupo Mucho En este tipo De barco Si En los DB En los DB Y en los destructores Lo ocupo Para obtener Una velocidad Mayor Mayor A la que Tiene Eh Bueno Nada Esta Julia Whisky Bueno V Como se le dice Eh También Podríamos Ponerla Más Un 15 A la Probabilidad De causar Una Indultación Y Un 5 Al riesgo De detonación De alarmación De la munición Del barco Bueno Estas son Las banderas El camuflaje Es el camuflaje Que ya viene Donde nos da Menos 3 Al rango De detectibilidad Por mar Más 4 A la dispersión Máxima De los proyectiles Disparados Por el enemigo Para atacar Mi barco Y 50% A la experiencia Obtenida En batalla Me prendo Un cigarro Y seguimos Bueno Estas banderas Le puse La de El 75 Aniversario Yo no tengo Muchas banderas Así que Nada Bueno Que nos queda Nada más Nada más Por mostrar Lo hice rápido Para que no No se haga Tan extenso Y Después no me digan Que los videos Son largos Pero la verdad Que no hay mucho Para analizar En este barco Ya que Sabemos que Tiene una muy buena Potencia de fuego Tanto en AP Como en HE Su velocidad Máxima Es muy corta Muy chica Los puntos Malos del barco Es que Es muy débil O sea No tiene nada De blindaje Ah Algo que se me había olvidado Fue el primer barco Diesel O sea En utilizar Motor Diesel Que le daba Una autonomía Mucho más grande Que sus Homólogos Homónimos Perdón De De vapor Así que Eso estaba bueno También En el barco Lástima que tuvo Muy poquita vida Y Pero como Lo vemos acá en el juego Así que como en la vida real Era un barco muy débil Ya que por el tratado de Versalles Tenían que Ahorrar un poco de chapa Pero si le pusieron Gran potencia Por ejemplo Estos cañones Que son De acorazados Se los pusieron A este crucero Así que bueno Los puntos En negativo Como dije Son el blindaje Sus antiaéreas Que son muy pobres Los puntos Positivos Son su gran poder de fuego Aunque tenga dos cañones Nada más Pero son De Perdón Dos torretas De tres cañones De 283 milímetros Los tubos torpederos Que es una muy buena opción Tiene cuatro por lado Y están puestos En la parte trasera Eso es Lo que le veo yo En cuanto a positivo Bueno Ahora lo tienen gratis Para sacarlo En En unas operaciones Se activa La próxima Operación Se activará El 27 Que será Mañana Estoy grabando Día 26 Así que Bueno Nada Después de esto Vamos A una replay Que les tengo preparada Donde No se ve mucho El poder Del avión Tuve partidas De más de 100 mil 100 mil 120 mil 101 mil 110 mil Eso cuando estaba En la etapa De tester Después que me lo dieron Que ya salió a la venta Bueno Parece que La gente Le encanta Hacerme ciudadela Así que No saqué buenas partidas Me cansé De hacer partidas Y como saben Ustedes Soy Re manco Así que Bueno Ahí tengo preparada Una replay Que me pareció Una de las mejor citas Para subir Y mostrar un poco Lo que es Este barquito Ahí nos vemos En la replay Bueno Acá estamos En la replay Entonces Vamos a ver Más o menos Para que ustedes Vean El tipo de trabajo Que yo hice En esta replay Vamos a ir Manejándonos Sabemos que tenemos Varios Cruceros enemigos Así que Viendo que El enemigo Podía ir Hacia C Entonces Aproveché Para Irme a ese Lado del mapa A esa Zona A esa base Digamos Conquitar esa base O sea No conquistar Ayudar A conquistarla Pero sabiendo Que podían llegar A venir Los cruceros Por ese lado Acá muestro Más o menos El barco Como está Como va Es bastante bonito Muy lindo Muy lindo Muy esperado Por todos En la comunidad Bueno Tiene muy buen Poder de fuego Como dijimos En la intro El giro De torreta Es muy bueno Ahí estoy mostrando Para que se vea Bien Ya nos detectaron Tenemos 90 segundos De recarga De torpedos Hay que pensársela Muy bien Acá van a ver Una maniobra Que voy a hacer Porque se me larga El avión torpedero Lo va a buscar Al Destructor Pero me ve a mi Primero Lanzo el avión Alerta Eso es lo que Le estaba diciendo Eso quiere decir Que me están Disparando Entonces Ahí veo Venir los proyectiles Muevo el barco Para que no me hagan Tanto daño Bueno acá ve Los aviones torpederos Me hacen bastante daño Pero fíjate Uno solo Llevo nada más Bajado Alcanzo a zafar de todo Me quedo con uno Solito Nada más En el culito Bueno Mira Esmeral Paso Casi raspando Raspando Ciudadela Ciudadela Para adentro 8400 Daño máximo De la batería Principal En AP Acá no me di cuenta Podría haberle disparado Al Mioco Ahí alerta otra vez Salta alerta otra vez Pero Quería ir Hacia el Cleveland Y el Esmeralda Que ya lo había dejado Bueno En el chat Me agradecen Me dicen Muy buen disparo Vamos a ver Acá Ya podemos ver Que estoy dando la vuelta A la isla Disparo al Cleveland Le hacemos dos impactos Una sobrepenetración Y acá me quedo enganchado con el colorado Largo Y acá me dice Sorry Martian Me pone Martain 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 Ya está Ya te la mandaste Mira Mira el destructor Casi 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 Bueno yo quería seguir Bueno yo quería seguir Ahí a Cleveland Sin Apuntar Sin mantener la equis Por supuesto Le hago solamente una sobrepenetración Mal apuntado Estaba inclinado al barco Bueno y después veo al Mioco Y se queda encalladito Pobrecito Adentro Vamos Para ese lado Bueno ya llevamos Dos ciudadelas Al Cleveland Fijate lo que me hace con AP Totalmente de costado Dos mil setecientos setenta y dos Quiero ir zafando De los disparos del Cleveland De allá atrás también me está disparando Al Esmeralda Y acá me quedo encallado Le rompo un módulo Estamos los dos yendo para atrás Como ven Sobrepenetración Era imposible No podía llegar a hacerle Ya le había hecho una ciudadela Ahí veo que para el barco Y apunto hacia adelante Pero mal apuntado Porque tenía cinco segundos Le apunte a tres Y fueron fuera Quedo corto Quedo corto Cositas que voy a ir aprendiendo Acá me vuelvo a chocar contra el Colorado Estábamos molestándonos Yo tengo que La labor mía principal Es sacar Del medio A los destructores A los Perdón A los cruceros enemigos Cuatro mil ciento cuarenta y ocho Y ahí muere Bien Acá ya tengo Por ejemplo El Koning Y el Nagato Yo me quiero Huir Del Nagato Que no me vea Aprovecho el humo Y me voy a esconder Del Nagato Bueno Acá le hago una salva Al destructor Quería ver Si al Koning Le podría Hacer algo de daño Apunto más o menos Donde creo que está la Ciudadela O sea creo no Donde está la Ciudadela Dos impactos Vuelvo a disparar Esto es lo que tenemos que evitar Con este barco Digamos la batalla directa Contra los acorazados Acá quedó corta Porque justo frenó El barco en seco Así que Viendo que ya estoy Detectado Emprendo la huida Bien 1600 Nada más Debo decir Que a los alemanes Le hice Un par de Ciudadelas A algún que otro Premium Alemán Con el Graf Spee A estos Todavía no A los de Rama Todavía no Bien Ahí veo Que me larga Proyectil Trato de salir Un impacto De 2772 Acá veo El Nagato Que viene saliendo Por detrás De la isla Le voy a tirar Torpedos Fíjate El ángulo Que lleva Los tiré al cuete Porque Iba por detrás De la isla Pensé Que iba A tomar Por este lado Pero iba Por detrás De la isla Y ahí Mi compañero Se encarga De mandarlo Al fondo Del océano Tráscate Te la comiste Toda Papá Bueno Y acá Nada más 50.275 De daño Trato de darle Al minekaze Viendo por donde Iba a ir He cambiado De H Le voy a hacer Un pequeño impacto No le hice Mentira En esta No No Ya creo Que ya está Con esto En esta Ya está 18 impactos Dos ciudadelas Cuatro Reseteos Un impacto Una rotura De módulo Digamos Un avión Derribado Mucho No hice Si ayudé A que el equipo Pudiera avanzar Y hacernos Con las tres bases Pero El trabajo No lo pude Hacer completo Sino Era El objetivo Era hundir A los Los cruceros Y no llegué No llegué A poder mostrar Bien Como les dije En la intro En el Cuando lo tenía Como tester Al barco Saqué Unas batallas Impresionantes Muy buenas Bueno Como verán 173.052 De plata 50.275 De daño Salimos Vamos en cuarto Lugar Si no me equivoco Si Cuarto Lugar Cuarto Lugar Acá tenemos El informe Detallado 14.784 Al Milloco Al Cleveland 13.483 Al Esmeral Una sola Ciudadela Con 12.012 De daño Y al Coning 10.000 De daño Lo demás Nada Solamente El avión Derribado 20 proyectiles 60 Fueron Los disparados Y acá Lo importante El costo De servicio 21.850 El costo De reabastecimiento 4.960 Y me quedo Un total De 146.175 Buena Platita Para un Tier 6 Experiencia 1688 85 De experiencia De Elir Bueno Nada Más Que decir De este Barco La verdad Que es Un muy Buen Barco En Buenas Manos Por ejemplo En Las De Ustedes Experimentada Van a Sacar Muy Buenas Batallas Así Que Lo Recomiendo Al 100% Tenerlo En Nuestro Puerto Bueno Nada Más Chicos Espero Que Vemos En Altamar Chao Chao